¡Suscríbete! ¿Y qué inventaste hasta ahora? Inventé la televisión, el fútbol... ¡Eso es mentira! ¿Lo ves? Yo invento todo. Y la culpa no era mía. Yo soy tóxica y lo sabías. El masoquista eres tú. Sí. Yo sí quise volver a enamorarme. Pero para cuando vine a darme cuenta... Ya me había aburrido del amor.